La noche de este jueves se jugó la semifinal de la tercera versión del torneo de empresas disputado entre los equipos que más se han destacado y han dado lo mejor para llegar hasta este punto de la competencia. Una gran semifinal, hoy realmente ha sido una gran semifinal donde a primera hora se enfrentó APF Club contra Yondó Fútbol Club, ese primer encuentro fue un partido muy interesante, muy bueno, pues ganando Yondó por marcador de 3-1, ¿sí? Y ahorita a segunda hora se está jugando el equipo de mantenimiento de tanque versus Azorebal El Retén, estos dos equipos van en el momento ganando Azorebal 2-1, sabemos que es un equipo parejo los dos equipos, esperamos que gane el mejor, el que haga bien las cosas y el que defina bien el partido. Fue positivo, fue un balance muy bueno, esta es la tercera versión del torneo donde participaron dos equipos, el cual pues tenemos los cuatro finalistas, los cuatro mejores equipos del torneo, pues esperamos de que hoy finalice la semifinal y el próximo fin de semana tenemos la gran final. Los jugadores manifiestan que este torneo ha tenido buenos equipos, que han hecho que este evento deportivo sea bastante competitivo, entre los equipos que pasaron a la final se encuentra un equipo yondocino. Un torneo competitivo muy bueno, se ve mucha exigencia en el torneo, como hemos visto pues bien gracias a Dios porque estamos en la final, gracias a Dios, hemos tenido los resultados que hemos querido y pues estamos en la final gracias a Dios. Muchos éxitos para estos dos equipos que se disputarán por el primer lugar en este torneo y que gane el mejor.